Tienes que ponerse ya. ¿Qué pasa? Si se pone así, ¿qué pasa? Que no lo puede tirar. Ah, sí, que lo pilla, pero... Lo bueno es que sirve grabar la clase de un pasadito, ¿no? A ver, ¿este ha venido? A ver. ¿Eso es lo que le pilla? Sí, sí. Claro, ahí está. Cuatro. Cuatro. Ya, ¿qué pasa? Ya, cuáles son. Es un buen trabajo. Ya, ya se ha descritificado, ¿eh? Ay, que si te pone así, te tiene que pasar por debajo, ¿eh? Es como si te ves el pecado. Cuatro, una. ¡Suscríbete al canal!